Sí, he encantado con ellas, ya he hablado mucho de ellas, pero bueno, volver a decir que son perfectas para mí, más ligeras que las que venía usando y bueno, ya llevo mucho tiempo, un par de meses ya acostumbrándome a ellas y estoy encantado con ellas. Sí, encantado con ellas, ya he hablado mucho de ellas, pero bueno, volver a decir que son perfectas para mí, más ligeras que las que venía usando y bueno, ya llevo mucho tiempo, un par de meses ya acostumbrándome a ellas y estoy encantado con ellas. Sí, encantado con ellas, ya he hablado mucho de ellas, pero bueno, volver a decir que son perfectas para mí, más ligeras que las que venía usando y bueno, ya llevo mucho tiempo, un par de meses ya acostumbrándome a ellas y estoy encantado con ellas.